y estaba cruzando yo soy inocente de eso es mucha mentira realmente que era lo que sucedía entre ustedes eran parejas no nosotros no eran parejas simplemente eran amigos y estábamos viviendo juntos y de esos que ya me están cruzando son muchas mentiras qué pasó entre ustedes nosotros no pasó nada que nos fuimos para la casa no porque te acusaban porque como yo no tengo a nadie ni tengo familia ni tengo a nadie ella me quiere eso es mucha mentira eso es mucha mentira hasta que no ocurrió nada no es que yo no me fui con ella a la casa simplemente yo no entiendo una autoridad que me ayuden yo no tengo familia yo ahora mismo estaba viviendo yo no sé no donde sucedió eso donde por qué te agarraron a mí me agarraron ayer en el aire nunca caí en los presos yo nunca caí en la fortaleza ni nada yo yo era el reloj luisandia y todo el material no 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 no